www.feyyaz.com ¿Qué es lo que está viendo? Es más antiguo todavía. Con menos carcasa. ¡Salimos con somier! Sí, me dolo ahí. A ver, espacio, por favor. ¿Sí? ¿Quién es? Sí, sí, perfectamente. Pero bueno, cuando venga la comisión judicial, que será muy inmediato... Si quitéis esta silla, quitéis esta silla. ¿Quién está en la silla del medio? ¡Lorena! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que sí, si tiramos. Pero no vemos. Está igual. Hay que beber los caras y todo. No se ve mucho, ¿eh? A ver, dejadme pasar. Espera, espera, para, para. Hay que resistir en todo lo que se pueda. Pero resistir con la inteligencia. La revolución no se va a hacer hoy, se va a hacer mañana, pasado, al otro y al otro, con la lucha diaria. ¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Es más feliz! ¡Es persona! ¡Es persona! ¡Vale, tiene cigarros! ¡Vale! ¡Vale, tiene esa workshops! ¡Vale, tiene las geometricaciones! Gracias. 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 De la humillación de echarla a la calle y nos han cachado a todos con una vemencia y con una precisión que si la quisiera Bárcenas o cualquier tipo de delincuente profesional, nos han cachado e incluso a propias desahuciadas, que es lo más humillante que puede pasar. Pues muchas gracias por estar aquí y apoyarme. ¡Estamos contigo, Emilia! ¡No estás sola! ¡Estamos contigo!